Tragedia en México Hace unos momentos se ha dado una terrible desgracia Y es que en el cerro del Chiquihuite, en el estado de México, hubo un deslizamiento Enormes rocas cayeron del cerro, las cuales eran tan grandes como un trailer Tristemente, en la zona donde cayeron había varias casas Se dice que 3 quedaron completamente destruidas Y por el momento se habla de 10 desaparecidos Es por eso que ya al lugar han llegado equipos de rescate Entre ellos binomios caninos Los cuales intentan buscar señales de vida Y es que se cree que hay personas atrapadas entre las grandes cantidades de tierra y piedras Por eso sería importante encontrarlas lo antes posible para poder salvar sus vidas En la zona también hay al menos 40 paramédicos Además los vecinos han llegado y están ayudando en las tareas de rescate Ahora bien, en las redes sociales se echó viral la fotografía De cómo era el lugar antes del derrumbe y cómo quedó después Hay una casa a color claro, la cual quedó completamente destruida Ahora bien, las autoridades han ordenado desalojar la zona Ya que podría haber más desprendimientos Es así que todos los habitantes de esa calle y de lugares cercanos Tendrían que dejar su casa lo antes posible porque se encontrarían en riesgo El tema ha generado un gran debate en las redes sociales Pero lo más importante en este momento es intentar salvar vidas Los expertos ya han hablado y han revelado que todo podría tener que ver Con la gran cantidad de lluvia que ha caído en los últimos días Lo cual generó desestabilidad y pudo haber generado el derrumbe Y es que te repito, ver el antes y el después de cómo estaban las casas es algo impresionante Y las rocas son más grandes que un trailer En los últimos días, varias tragedias han enlutado a México Y es que los fenómenos naturales no se han detenido Desde terremotos, inundaciones y ahora deslaves ¿Qué está pasando en México? Para que siempre estés bien informado Suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Mía Pero ten cuidado, es muy perturbador Y mi nuevo canal de videos inteligentes y bastante geniales llamado Dementi Te dejo los links en la descripción Gracias por todo tu apoyo Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye